Ahí están, entonces, acompañando a la morenada, Somo Upaya. Y este es el bloque de las figuras que tiene la morenada. ¿Y qué figuras son, no? ¿Y qué figuras son? ¡Bien! ¡Quedamos acá abajo! ¡Sap! 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 Y ese grito de guerra, de los morenos. Y aquí en el bloque, el bloque, el bloque es más chévere. El bloque es más chévere. ¡Sap! 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 ¡Más energía! ¡Un, dos, dos! Simplemente chévere. ¿No? Simplemente chévere. El bloque es más chévere. ¡Sap! ¡Más chévere! ¡Cuál es la quinta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!